Una vez ha querido nueve asombroso. D, ¿cómo sabes? Bueno, siéntense en su silla y para ver esta nueve zapatos super. Los zapatos tienen tecnología y totalmente lidera a tu vida de ayer. Los zapatos le permiten convertir en corvos. También permiten realizar parkour, parkour. Si quieres estos zapatos, todo lo que necesitas hacer es pagar $99.99 dos veces por semana. ¡Sémano! ¡Gracias, Dacores y Naciones! ¡Gracias!